Platicábamos de la posibilidad de hacer una compañía que se iba a llamar Super Pan. Del gobierno dicen, no se puede, porque es genérico, póngale Super Pan algo. Y el señor Velasco llevó una lista de este tamaño y llegó bimbo, y nos gustó mucho. Entonces es Super Pan bimbo. Marcel, una historia de errores muy grandes. Nos ofrecieron sabritas y no la compramos, desgraciadamente. Y sacaron los taques. Su suegra le decía, ustedes los mexicanos siempre comen taquis y tortis. Taquis ha sido un éxito impresionante. Yo creo que es el producto que más vende bimbo. Número uno, que mi hermano Lorenzo dijo, yo me quiero retirar a escribir lo que quiero que sea la compañía. Eso es lo más valioso que tiene bimbo. Todo un concepto de que la persona humana es más importante que todo lo demás. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Oso Traba y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Hoy tengo un episodio muy especial. Hoy tengo como invitado a Don Roberto Servitje. Roberto fue presidente del Consejo de Administración de Grupo Bimbo. A los 17 años de edad entró a trabajar a bimbo. Empezó como supervisor de ventas y más tarde creó el departamento de vehículos. Su carrera como empresario arrancó en 1954 al fundar Bimbo de Occidente en Guadalajara y ocupar la gerencia general de la misma. Después de un paso breve por Monterrey, regresó a la Ciudad de México para desempeñarse seis años como gerente general de panificación de bimbo. En 1979 fue nombrado director general de Grupo Bimbo y 11 años después asumió el puesto de presidente ejecutivo del grupo. Es miembro fundador de la empresa y uno de los trabajadores más antiguos de la misma. Entre sus grandes aportaciones al negocio resaltan el trabajo intenso en pro de la calidad y la innovación tecnológica, la búsqueda insistente de la productividad y la labor continua para crear una empresa más humana y participativa. Roberto ha impartido clases en el IPADE y ha dictado conferencias en diversos foros internacionales, incluyendo las universidades de Harvard y Northwestern en Chicago, la Universidad McGill en Montreal, Canadá, en la Darden University de Virginia, el IS en la Universidad de Navarra en Barcelona y el UIB de Madrid. Hoy Roberto y yo hablamos de la historia de la fundación de Grupo Bimbo, de crecer internacionalmente a pesar de que no era lo que su fundador y hermano quería inicialmente, de cómo contratar a miles y miles de personas eficientemente y de elecciones de 96 años, sí, 96 años en esta tierra. Así que espero que disfrutes de esta muy rica y muy afortunada plática con Don Roberto Servicio. Don Roberto, bienvenido a Cracks Podcast. Muchas gracias igualmente. Gracias por recibirme y te hablo de ti, de tú, con tu permiso. Con mucho honor, muchas gracias. Gracias por recibirme en tu casa, muy emocionado de conocer, como hablábamos, la prehistoria, la historia y los aprendizajes de la fundación de Grupo Bimbo. Pero antes de empezar, me gustaría preguntarte por algo. Mientras preparábamos la sala para la entrevista, estuve de metiche, un poco viendo lo que tienes en tu despacho. Y encontré allá un pequeño cuadro, chiquito, un dibujo, de un avión pintado en 1934 por ti. Y cuéntame un poco de ese dibujo. Ese dibujo me lo regresó mi hermano Lorenzo, porque por algún motivo él lo tenía. Este, yo siempre desde muy chico tuve un gran interés por la aviación. Leía yo historias que se escribían, que se vendían semanalmente sobre personajes de la aviación. Y por alguna razón X, siempre fue una inquietud muy, muy interante desde mi pequeña juventud. Afortunadamente y gracias a Dios, pues la he podido llenar, la he podido hacer. Pero ese dibujito es, cuando yo lo escribí, nunca soñé que yo iba a volar o a tener un avión. Y para ti la aviación ha sido una parte integral de quién eres. Sigue siendo tu hobby. Un hobby no, pero es una profunda satisfacción. Te voy a hacer un comentario. Cuando estuve estudiando yo para volar en un pequeño aeropuerto que tenía don Jerónimo Arango y a la salida de Querétaro, iba yo todas las mañanas a tomar un curso. Y un buen día el capi que me estaba entrenando me dijo, hoy te vas a echar tu primer vuelo solo. Y pues me mandó ahí a un punto, no me acuerdo cómo se llama, la punta de no sé qué cosa, y te vas para allá y regresas. Y en el momento que estaba yo yendo para allá, para mis adentros, yo dije, ya, ya la hice, ya la hecía. Me sentía yo feliz de la vida, de estar realizando una cosa que nunca soñé que podía hacer. Volé cerca de 12 años, ya solo, ¿no? Entonces fue una profundisísima satisfacción. Una satisfacción como la que estoy seguro ha habido muchas a lo largo de tu vida. Pues esta es una de las y muchas. Y de tu carrera. Fuiste, según entiendo, el empleado número uno oficial. Bueno, hay que decir la verdad, fui el número dos. El número uno fue el señor Alfonso Velasco, que se dedicó a la fabricación del edificio de la planta. Y yo entré a trabajar ahí como parte del área de ventas, pero fui el segundo que entró a trabajar. Cuéntame un poco, entiendo que tu padre murió cuando eras tú muy joven y en tu casa tu hermano Lorenzo tomó un rol de guía. ¿Cómo fue tu niñez? ¿Cómo creciste de la mano de Lorenzo? Yo creo que ahí esto forma un poquito parte de la prehistoria de Bimbo. Efectivamente, mi papá en 1928 fundó una pastelería dulcería llamada Al Molino, que en su época fue, pues, de lo mejor, de lo más famoso. Y ahí él trabajó él hasta el año 36, que murió. Y ahí don Lorenzo, mi hermano Lorenzo, se hizo cargo del Molino, no obstante que tenía planes de ir a la universidad o quizá de hacerse sacerdote, pero murió mi papá y tuvo que meterse de gerente de la pastelería. Lo hizo muy bien. Si quieres, ahí puedo continuar con la historia, por favor. Lorenzo trabajó desde 1936 en El Molino y en el año de 1941, hay que recordar que era la plena guerra mundial, se le ocurrió a Lorenzo ampliar el negocio. Lo que mi papá hizo fue rentar en la parte baja de un edificio de tres pisos. Lorenzo lo que hizo fue rentar todo el edificio. La planta baja, que originalmente tenía mitad ventas y mitad producción, lo hizo todo el primer piso, en la parte de atrás quedó una caldera y casos y eso, y una oficinita, pero hizo todo el edificio de abajo ventas. curiosamente, en medio de este nuevo edificio quedó una columna y alrededor de esa columna se le ocurrió que se vendieran ahí medias noches, sándwiches, tortas marinas y refrescos, una especie de barra alrededor de la pastelería. A mí me tocó inaugurar, hacer ese trabajo y ahí nace bimbo, ahí de eso nace bimbo. ¿Por qué? Porque te decía que se venden sándwiches, medias noches, otras cositas y refrescos. Las medias noches y los marinas las hacen en bimbo, pero los sándwiches tienen que comprarle pan a la competencia, a pan ideal. Y resulta que frecuentemente el pan venía viejo, venía contaminado con hongos, venía con agujeros, y ante eso el señor Jaime Cendra, mi tío, hermano y mi mamá, un día le dijo a Lorenzo, ahí enfrente de mí, oye, ¿por qué no hacemos pan de caja aquí? Y decidieron que sí. Y han de haber comprado dos, cuatro moldes y comenzaron a hacer pan de caja. Y en realidad eso fue un fracaso, ¿no? Si lo hacían estaba mejor que el de la competencia, pero eso no funcionó. Pero mi tío le dijo a Lorenzo, mi hermano, enfrente de mí, oye, ¿por qué no hacemos una panificadora de pan de caja? Así había quedado esto. Y me regreso un poquito a otra cosa. Mi hermano Lorenzo, su cuñado y primo, Jaime Jorba, y su íntimo amigo, José Trinidad Mata, habían puesto un negocio que se llamaba Servizje y Mata, que exportaba en tiempo de la guerra, exportaba y importaba cosas. Era un negocio chiquito, pero les funcionaba, les dejaba dinero. Y entonces se ve que cuando mi tío, Sendra, propuso la posibilidad de hacer una fábrica, Lorenzo habló con sus socios de Servizje y Mata y les dijo, ¿cómo ven? ¿le entramos a hacer esto? Y le dijeron que sí. Y al señor Sendra, que fue el de la idea, pero que no tenía ni un quinto, le ofrecieron que entrara más chiquito. Yo tenía 17 años, o sea que yo no tenía un quinto. Yo entré, pero sin dinero. Y entonces se decidió una cosa muy importante, que el señor Jorba iba a ser el gerente de ventas, mi hermano Lorenzo, el gerente general, Pepe Mata no iba a tener nada que ver, ni nunca tuvo nada que ver, y el señor Sendra, mi tío, hermano y mi mamá, y que era el jefe de producción del Molino, iba a ser el director de producción de la nueva compañía de pan. Pero cuando le dijeron a mi tío, pero no era un hombre preparado, no. Cuando le dijeron hoy, te tienes que ir a Estados Unidos a aprender inglés, te vas a ir al American Institute of Baking, al Dunwood Institute, yo nada de eso hago. Nada. En 1941, Lorenzo decidió modificar el Molino, y en vez de los, de haber rentado el piso de hasta abajo, rentó todo el edificio, tres pisos, hizo de la parte de ventas, toda la parte de abajo, creo que ya lo comenté, mandó producción arriba, y bodega más arriba, y compró un horno rotativo de petróleo, en vez del horno de piedras y de madera que estaba ahí abajo. Y cuando ya en plena guerra, cuando les avisaron que ya estaba listo el horno, desde aquí les dijimos, ¿quién lo viene a instalar? Y les dijeron, miren, en México hay una persona que sabe de esto muchísimo, él se los instala, se llama Alfonso Velasco. Este señor Alfonso Velasco, era el hijo del dueño de la competencia de Pan Ideal, el papá, el que fundó Pan Ideal, perdió todo su dinero en minas, le vendió el negocio a don Pablo Díez, un señor muy famoso, don Pablo Díez, nombró a sus sobrinos Fernández a manejar Pan Ideal, y contrataron al hijo del señor Velasco como jefe de producción, pero al pobre no lo pelaban. Él quería hacer un producto de buena calidad, no lo dejaban. Quería cambiar las envolturas, no lo dejaban. Entonces estaba muy descontento trabajando. Y cuando hubo que montar el horno del molino, les dijeron que este Alfonso lo podía hacer, lo localizaron, vino a escondidas, nos montó el horno del molino, y a la hora que a mi tío le dijeron que iba a ser jefe de producción, dijo, no, yo no, le vamos a hablar a Alfonso. Ese sí sabe. Alfonso tenía el título de ingeniero en panificación. Probablemente en el mundo, el hombre que más sabía de panificación. Admirable. Entonces buscaron a Alfonso. Le dijeron, oye, queremos poner una fábrica, de pan le entras, encantado en la vida, pero no tengo dinero. Pero encantado en la vida, porque estos son unos señores que no ayudan, que no les interesa, y yo estoy desperdiciando mi tiempo ahí. Entonces aceptó ser socio. Le ofrecieron 10% de la compañía como socio industrial y otro 10% de opción de compra. Si eso lo tuviera ahorita, sería más rico que Slimio. Pero bueno, a escondidas se reunían y se reunían Lorenzo, Jaime, Mata, no, Mata no tanto, Lorenzo, Jaime, Velasco, para ir. Y se decidió a hacer la compañía y se compró en Insurgentes un terrenito, un terreno triangular, chiquitito, para hacer la fábrica de bimbo. Cuando el papá de Lorenzo, mi hermano, se enteró de esa compra, les dijo, están tontos, eso no les sirve para nada. Yo les vendo un terreno grandote en la Santa María de Insurgentes, que es un área que estamos desarrollando, y se los fío. Y entonces nos fío un terreno de 10.000 metros. El que se había comprado era de 1.800. Entonces 10.000 metros y se comenzó a construir la fábrica ahí, con el dinero de Serviz y Mata y un préstamo a un banco español que nos estaba robando con unos intereses bárbaros. Se hizo la primera fábrica con un éxito increíble. Varios de nosotros, yo entre ellos, de los primeros que estábamos ahí en ventas, anduvimos recorriendo a pie toda la Ciudad de México, entrando tienda por tienda a ver si les interesaba. Les enseñábamos un folleto de producto. Les decíamos que el pan iba a estar envuelto en celofán, no en papel encerado, que íbamos a ir diario, que íbamos a recoger lo que no se vendiera. En fin, a corregir todas las fallas que veíamos que estaba teniendo pan ideal. Me gustaría frenar y hacer un par de preguntas alrededor de esto. La primera, desde el principio, esto que me acabas de decir, ir, entregar diario, recoger lo que no se vendiera. Eso era una práctica revolucionaria en la industria. Revolucionaria completamente. ¿De dónde nace esta iniciativa? De la necesidad de romperle la boca a un gigante, porque pan ideal vendía en todos lados, era el único. Entonces, Bimbo nació analizando muy bien todos los errores de pan ideal. Tenía camiones sucios, vendedores en uniforme, producto envuelto en papel encerado, producto viejo, no recogían. Todo eso lo hicimos al revés y fue un éxito increíble. El primer día salimos a vender diez camiones. El segundo día, once, alquilamos un carro viejo por ahí. Era la guerra, no había camiones, no había coche, no había llantas. Entonces, alquilamos ahí un camión, hicimos la segunda, la onceava ruta, el segundo día. ¿Y la idea al crear Bimbo en este momento sí era pegarle al grande? ¿Tenían sueños grandes desde un inicio? No, la idea era de que se vio una oportunidad, algo que estaba manejado muy mal, muy tontamente, sin interés, y donde sí se veía que había oportunidad de hacerlo bien. Entonces, repito, se analizó todo lo que hacían mal, los vendedores andaban todos cochinos, los camiones traían unas cajas de cartón amarradas arriba del techo, digo, no podía ser. Nosotros traíamos camiones bien pintados, viejos, pero bien pintados, uniformes de los vendedores hasta con corbatita. Entonces, llegaban a las tiendas, y era otra cosa. ¿En qué momento surgen dos cosas? Uno, el nombre, Bimbo, y la imagen del osito. Interesantísimo. En los primeros días, cuando todavía no se hablaba bien de Bimbo, a mí, Lorenzo, me pidió que fuera a hacer mis tareas de secundaria a la oficina en el Molino, porque no las hacía yo muy bien. Entonces, como que me castigó y vente a trabajar acá. Y además de hacer las tareas, platicábamos de la posibilidad de hacer una compañía que se iba a llamar Super Pan y diseñábamos el nombre de Super Pan y todo, se hablaba de Super Pan y a toda. y a la hora de que se echa a dar la compañía y se quiere registrar el nombre de Super Pan del gobierno, dicen, no se puede porque es genérico, póngale Super Pan algo. Entonces, se hizo una cita para una mañana que cada quien lleváramos una lista con posibles nombres. Y el señor Velasco llevó una lista a este tamaño y empezó a leer la primera que decía Esperanza. ¿Cómo que Esperanza? Sí, así se llamaba mi novia, no me pasa. Pero siguió leyendo y llegó Bimbo y nos gustó mucho. Bimbo parecía una cosa redonda, femenina, infantil, estaba Dumbo, estaba... Entonces, nos gustó mucho. Contrario a Kodak, se ve picudo, Bimbo parecía. Entonces, es Super Pan Bimbo. Ahí nace Bimbo. Ahora, mi cuñado, Jaime Jorba, cuando vino de España desde la Revolución, un poco escondido de la Revolución, estaba en la universidad y se hizo novio de una muchacha que después fue artista de cine. Se me escapa el nombre Rita. Y esta muchacha cada año le mandaba una felicitación y ese año le mandó una felicitación con un osito. Y entonces alguien dijo, ese es el osito Bimbo. Y teníamos la esposa del señor Cendra, ella pintaba. Entonces le dimos a Luisita para que le pusiera delantal y gorro y se la regresaron. El señor Velasco le cambió la nariz y ese es el osito Bimbo. Y el osito lo explotamos, hacíamos secantes. ¿Usted sabe lo que es un secante? No. Se escrecías con pluma tinta y luego secabas para que no. Había secantes con las escuelas, lo regalábamos con la cosa de Bimbo, gomas de borrar, lápices. Se hacía publicidad de Bimbo. Ahora, pasan diez años de mucho eso. estoy diciendo algo muy importante. Nadie había hecho publicidad de pan y nosotros a través de camiones de sonido, de radio, de periódico, hacíamos publicidad. Fue el primer negocio de pan que hacía publicidad. ¿Y esta idea a quién se le ocurre? Pues se nos ocurría a la necesidad de pagar al banco. Diez años después, tú te vas a abrir Occidente. Sí, un poquito más, sí. Cuéntame de esa experiencia. Primero surteamos el Distrito Federal. Luego, pues, Pachuca, Toluca, Cuernavaca, Puebla, Tuxpan, y hubo un momento que comenzamos a embarcar a Guadalajara y a varios otros lugares con los camiones de la prensa que salen muy temprano, mandábamos pan. Y luego dijimos, bueno, probablemente podemos hacer otra fábrica y el lugar es Guadalajara. Entonces, yo me apunté y dije, pues yo, yo voy. El señor Horva tenía un amigo paisano y me dijo, no, no, va a ir mi paisano. Pero al final yo gané y mi hermano me dijo, bueno, siempre y cuando desarrolles es el mercado. Entonces, casi tres años antes, empecé a ir a Guadalajara, a León, a San Luis Potosí, contratar vendedores, entrenarlos, conseguir los edificios, agencias, y comenzar a hacer la distribución en esa zona. Y llegamos a hacer una distribución muy importante. ocho camiones en Guadalajara y tres en León y dos acá y uno en San Luis. Y fue creciendo. Y había un momento en que el volumen era ya importante. Se dijo, pues ya es el momento de hacer la fábrica. Entonces, pues lo que hice fue buscar un terreno, comprar el terreno. Me río porque un día me habló el notario y me dijo, oiga, hubo un error en los metros ahí del terreno. Le debe usted quince mil pesos al... Entonces, le hablé al dueño y le dije, te debo ahí un dinero. No, dice, vamos a usar un volado, doble o nada. Y yo, para mí, quince mil pesos era una fortuna, sino para nada. Ahí está los quince. O sea, compró el terreno. Me tocó construir la fábrica. en la fábrica empezamos con dos hornos y al... ¿qué sería? A los tres meses hubo que meter un tercer horno. Me habían prohibido más que mil kilómetros de distancia. Hicimos guaje, nos fuimos hasta Tijuana, surtimos toda la república. Guadalajara fue un verdadero, verdadero éxito. Digo, no porque me tocó. Tenía yo un gerente de ventas que era un perro, pero era buenísimo y nos animábamos y le entramos, comenzamos a crecer increíblemente. Un día le ganamos a vender más gancitos que México. Un día. Roberto, de lo que hablas, Lorenzo, decías, me regañaba, me trajo, me castigó y me puso a estudiar en la oficina y entiendo que el día que abriste la planta de Guadalajara, Lorenzo tuvo un comentario bastante fuerte. Lorenzo me dijo, voy a venir todos los meses y fue el primer mes nunca más volvió. Nunca más volvió, nos fue muy bien, nos iba extraordinariamente bien. Suena a que mucho de lo que lograron, por más que ya suena a una empresa grande, eran muy ingeniosos y esto de mandar pan en el camión de la prensa me parece una genialidad. Todo lo hacían, parecía con pocos recursos. ¿Crees que eso fue algo que permeó en la cultura de Bimbo y que se sigue haciendo? Mira, se trabajaba de una manera absurdamente muchas horas. Por ejemplo, te digo, por ejemplo, de seis de la mañana a dos de la mañana del día siguiente. Chambiando, viajando, entrábamos a todos los pueblos. Ahí, pueblo que se llama el naranjo, ¿qué es eso? pues vamos a dar algo. Íbamos a poner propaganda de pan tostado porque no se podía vender pan blanco, pero vendíamos pan tostado primero y luego lo demás. Para vender pan tostado llevábamos unas láminas grandotas anunciando pan tostado, unos martillos, tornillos de acero. Este, me acuerdo porque un día en una tienda que estaba llena de cajitas de avena tres minutos vacías, le pedí al dueño, oiga, me deja poner ahí una lámina. Sí, ponla. Pues quité los cartones de avena, pongo mi lámina, los primeros tornillos, y sale una lacranzote y paja. Así trabajábamos día y noche, domingo, cuanto hay, y yo creo que el éxito era que había una mística de éxito, de trabajo, porque veíamos el crecimiento, lo sentíamos. Había que comprar un camión y luego comprar tres camiones y luego comprar cinco camiones y luego comprar otros cinco camiones. Entonces, sentía una cosa que... Háblame de esto a lo que le dices la posibilidad infinita. Entiendo que la parte de pensar en productividad, en siempre mejorar la calidad. Yo creo que la productividad sí es infinita. Es cuestión de buscarle y buscarle y buscarle. Siempre se pueden hacer las cosas mejor. Yo me acuerdo que el primer esfuerzo gordo de publicidad que hicimos es porque un día me dijeron, oigas que los gansitos que pidieron no caben en el tráiler. A ver, pues yo les acompaño, vamos a ver. Y le buscamos y sí cabían. Y luego resultó que cabían el doble. Nomás sabía que hacerlo de otra manera. Entonces, entendimos que la productividad es algo maravilloso que se puede aprovechar si se usa la inteligencia. El negocio iba creciendo. Creciendo muchísimo. Y algo que mencionas que es una de las claves que logró que Bimbo llegara a donde está hoy es la filosofía de reinversión. Bueno, ahí hay dos filosofías. Una importantísima que te quiero platicar después y lo de la reinversión. Desde luego que empezamos sin dinero. Empezamos yo con cero. Me costó muchísimo trabajo irme comprando acciones y compré todo lo que pude pedir prestado para comprar acciones. Era y era muy importante pues que no hubiera dividendos porque nos faltaba dinero para comprar camiones, para edificios para... Entonces había una política de cero cero dividendos por años. Yo creo que 20 años no dimos dividendos y era todo reinversión, reinversión, reinversión. Esa era una política. Pero digo, yo creo que este es el punto más importante que te puedo tocar. por ahí del año 60 el arzobispo de Guadalajara me invitó a tomar unos cursos sobre doctrina social y yo pues algo le entendí ahí me di cuenta que había algo importantísimo caí en cuenta que lo más importante de la empresa eran las personas pero hasta ahí pero en México mi hermano Lorenzo entró a una fundación que se llamaba Unión de Empresarios Católicos y se hizo un estudio muy profundo de la doctrina social de la iglesia. Ese ese movimiento yo fui presidente luego fue mi hermano menor y no la hizo muy bien y quebró el movimiento y se fundó la USEM la Unión Social de Empresarios Mexicanos que aún funciona y en esa USEM se hizo una difusión enorme de la doctrina social de la iglesia. La doctrina social de la iglesia no es más que valores importantes reales respeto a la dignidad de la persona justicia en fin son puras cuestiones que de veras son humanas no son cristianas ni religiosas lo son pero tienen un fondo humano y poco a poco comenzamos a entender a estudiar que si la justicia conmutativa que la justicia social que la justicia distributiva que la justicia y fuimos aprendiendo y aprendiendo una serie de cosas que le dieron a la empresa un carácter diferente hubo un momento en que mi hermano Lorenzo presidente de la compañía dijo yo me quiero retirar a escribir lo que quiero que sea la compañía y te dejo la dirección general entonces me nombró director yo había en aquel tiempo yo era vice director me nombró director de la compañía y él se dedicó a escribir exclusivamente los valores de lo que llamamos una filosofía de la compañía con todo verdad y respeto y humildad le digo eso es lo más valioso que tiene Bimbo es todo un concepto de que la persona humana es más importante que todo lo demás y que todos somos persona humana y que todos tenemos ilusiones ambiciones gustos y que si una empresa de veras ayuda permite estimula para que todas sus personas de cualquier nivel crezcan pues es es una bendición yo le puedo decir hoy que todavía es más importante la función humana que la operación de trabajo todavía en China en Argentina en India donde andamos lo importante es que nuestra filosofía nuestros principios sean una realidad entre las gentes que sean un ejemplo me parece todo esto muy interesante porque ciertamente bimbo tiene esta identidad muy humana pero al mismo tiempo has mencionado en numerosas ocasiones el nivel de exigencia operativa de calidad de trabajo y de resultados a los que se apegaban como conseguían un balance entre la exigencia por el resultado y el cuidado de la persona ahí tiene usted muchísima razón le he mencionado al señor Velasco varias veces el señor Velasco era un adorador de las calidades todo se tenía que hacer muy bien nosotros éramos negociantes cantábamos mal pero recio pero el señor nos fue imbuyendo una mentalidad de calidad muchos años después los japoneses sacaron ahí todos sus conceptos de calidad total a mí me tocó estudiar todos esos libros y me tocó echar a andar todo un proceso de calidad total llegamos inclusive a algo que llamamos un problema de excelencia que ya es una ambicional algo imposible ser excelente en todo pero desde luego que la calidad en el servicio la calidad en el producto la calidad en los precios la calidad pues cuenta y en la compañía por fin instalamos un plan de calidad total sería una historia un poco larga pero hicimos muchísimas cosas cuando yo me retiré de la compañía sentí que no me podía yo ir sin escribir un poquito toda esa trayectoria tan larga de tantas cosas y escribí un libro que ha tenido mucho éxito va en cuarta edición en la que se explica pues todo todo el trabajo de decenas de años en Bimbo para ir haciendo una empresa verdaderamente productiva y plenamente humana ese objetivo lo marcó mi hermano mi hermano Lorenzo dijo queremos hacer una empresa altamente productiva pero plenamente humana cuánto más de uno y cuánto de otro no igual de los dos cuál es la clave para lograrlo en una palabra en una palabra querer a la gente si usted quiere a su gente de de veras si no es que la quiera usted usar para su beneficio sin que la quiera como persona como pues podemos hacer muchas cosas se pueden realizar muchas cosas ¿no? luego perdóneme pero en el libro este que le menciono yo digo que tenía yo 20 historiadores pensadores brillantismos son 19 no son pero cada uno de estos escritores ingleses japoneses americanos tenían ideas muy interesantes de cómo hacer una empresa verdaderamente interesante y nosotros hemos tratado tratamos por lo menos toda la época que yo fui director traté de que cada una de estas vivencias se fuera transformando en realidad en la compañía y mucho mucho se ha conseguido no digo que todo si usted tuviera oportunidad tuvieras tu oportunidad de leer mi libro vas a encontrarte allá 19 genios que cada quien tenía una idea de todas tienen una cuestión social todo tiene que ver con la persona mala pero en distintos aspectos y si lo vas usando todo pues vas haciendo una riqueza impresionante Roberto dices que Lorenzo tu hermano se retira a escribir y te nombra director general y en ese periodo se da la gran internacionalización de la empresa ese es un tema muy interesante Lorenzo un genio de veras un genio que yo admiro no le interesaba la internacionalización estaba en contra entonces nos costó mucho trabajo mucho trabajo comenzar a salir fuera salimos por primera vez a Guatemala a una compañía que le estábamos ayudando y que no salía y no salía y un día nos dijo te vendo y le compramos luego en Chile nos ofrecieron dos compañías una de pan y otra de botanas y órale ahí vamos a Chile tuvimos que tirar las fábricas y hacer las nuevas pero ya estábamos fuera luego fuimos a Argentina Brasil Colombia pero bueno luego fuimos mi cuñado es otra historia de qué año estoy hablando setenta y sesenta y ocho sesenta y cinco mi cuñado Jaime como Lorenzo el hermano era muy exigente muy duro un día nos dijo yo tengo Lorenzitis yo estoy enfermo de tanta presión yo me voy me voy de la compañía y voy a ver si pongo una planta de bimbo en España en Cataluña y se fue y puso una planta de pan de bimbo en Barcelona y luego otra en Madrid luego tuvo un problema laboral tremendo y problema con los camiones porque no entendía muchas cosas y total le vendió a los americanos los americanos lo operaron varios años y un día esos americanos le vendieron a Sara Lee la compañía muy grande pasando años compramos nosotros Sara Lee y recompramos todo lo de España y operaba bajo el nombre de bimbo en España si bimbo si bimbo gansito todo todo tenían y lo recuperamos este eso fue una época interesante de Jaime Jorba hizo cinco fábricas pero tronó tronó por cuestión laboral y es que toda la Lorenzitis era una oposición a toda esta posición que no es necesariamente de trabajo sino de actitud de lo que sea y él era business business y no le funcionó porque tu hermano Lorenzo estaba en contra de la internacionalización había un cierto miedo había un cierto miedo mire en el año ochenta platicando algunos de los socios dijimos deberíamos entrar a la bolsa y hablamos con él y dijo no no hasta que un día regresamos dijimos oye pues sumaditos somos más queremos entrar a bolsa y entramos a la bolsa fue una maravilla luego para la cuestión de salir fuera hay un momento que dijo que sí pero Estados Unidos no y luego se los vino una oferta de Texas de siete plantas él dijo que no pero le ganamos y entramos a Texas luego nos vendieron en el norte Nueva York Pensilvania Ohio toda una parte muy los canadienses los vendieron y entonces ya entramos a Estados Unidos yo yo en lo personal con un ex gerente de marinela y creamos una distribución de bimbo en California empezamos con cinco camiones y acabamos con cien camiones y a la hora de que se compró esto de acá pues ya juntamos todo y ya se inició Bimbo USA ¿Cómo funciona cuando alguien con la historia el peso y la relevancia como Lorenzo está en contra de una decisión que después ustedes como consejo deciden tomar ¿Cómo afecta eso una relación él acaba por ceder no es no es él acaba por decir bueno mire por muchos años no teníamos oficinas hubo un momento que en Polanco no le quiero exagerar tendríamos 25 30 lugares rentados que si Barcel por acá que si el otro por allá si ventas acá que producción acá todo todo revuelto y un día en una reunión que hubo por ahí me encontré a este señor este al al jefe de gobierno aquí como se llamaba Manuel Camacho Camacho y me preguntó Manuel me dice oye ¿dónde tienes tu oficina? le dije híjole ni me preguntes me da vergüenza no 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 dime pues ya más o menos le dije no hombre yo te soluciono eso fácil este eso era un jueves dijo el viernes te mando por ahí a una persona para que veas pues el viernes llegó ahí un joven de un apellido muy rimbombante muy enojado este traigo aquí este plano por órdenes del señor pero no estoy de acuerdo digo lo siento licenciado no soy licenciado bueno y nos dejó un plano ahí y buscamos un lugar en Santa Fe le dije a un ingeniero nuestro a ver búscate un buen local y mi hermano dijo no quiero el edificio digo pues vamos a hacerle la luchita comenzamos a construir cuando estaba la obra negra unos señores judíos de enfrente nos dijeron que se interesaban en comprar le dije órale le ganamos la mitad no ya no pero era así un poco caprichitos que por fin no entendía hablabas hace un momento sobre barcel y barcel tiene una historia muy interesante una historia de errores muy grandes miren barcel comenzamos con la marca no era de mi hermano fernando le compramos la marca no sé por qué y compramos una compañita que tenía un muñequito ya no me acuerdo que que vendía botanas nos ofrecieron sabritas y no la compramos desgraciadamente y por algún motivo comenzamos a crecer en barcel poco a poco y llegó a ser una compañía pues ya de mediano peso dentro del grupo este y ahí Lorenzo mi hermano se se metió en un grupito que llamaban de nuevos productos y estaban cada semana se juntaban y sacaron los taquis y el nombre de taquis inclusive lo puso mi hermano Lorenzo porque su suegra le decía ustedes los mexicanos siempre comen taquis y tortis y no sé se acordó él del nombre y este le pusieron el nombre de taquis taquis ha sido un éxito impresionante impresionante yo creo yo creo que es el producto que más vende bimbo número uno estamos ya en Arabia Saudita en todo el mundo este y esto fue obra de Don Lorenzo obra de él porque dices que fue una historia de errores Marcel porque no no compramos sabritas fue un error porque no 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 teníamos un buen gerente no no le dábamos importancia y de repente con las unas buenas papitas fritas comenzamos a crecer se llaman las papas chips chips comenzamos a crecer y ya agarró cierto con los taquis se fue para arriba y otra historia que me me gustó mucho es a ti te encomiendan eh a cerrar unas líneas unas rutas y es de donde nace tía Rosa eso fue una aventura primorosa mire un día se nos ocurrió nos estaba yendo un poquito mal se habían bajado las ventas habían bajado las utilidades y alguien lo recomendó que viéramos a una compañía de estas americanas que dan asesoría no me acuerdo qué compañía fue nos hizo un estudio y resultó que nos dijo que nos sobraban cien rutas si tienen ustedes cien rutas de más que les están perdiendo dinero que entonces entonces imagínese había que quitar cien vendedores diez supervisores cien camiones mecánicos todo yo dije no no podemos hacer eso es criminal ahora cuando cuando fui gerente de Guadalajara había una pequeña panadería que hacía este unos panquecitos y mantecadas muy buenas y siempre siempre me quedé a mil a cosas y caray porque nosotros no podemos hacer una cosa de esa calidad y entonces le encargué al departamento de producción hace años que fabricaron los panquecitos mantecadas y panqué con mantequilla de primera calidad etcétera hicieron 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 pruebas pero no pasaba nada y cuando sucedió esto dije bueno pues vamos a lanzar esta nueva línea con los vendedores que tenemos y demás todo lo que hicimos fue cambiarles el el uniforme a los vendedores pintar los camiones con la marca ya de tía rosa este meter otro producto más este doraditas y lanzamos esto con estos vendedores y se salvaron los muchachos y nos salvó y nos fue rete bien tía rosa fue un verdadero ejemplo comenzó con produciendo levimbo y marinela y en muy poco tiempo pudimos hacer una fábrica y nos fue muy bien y es ahorita una de las líneas importantes tía rosa roberto mencionas como eras tú el director general pero lorenzo seguía siendo una imagen presente decías me agarraba la mano hasta para pintar o el primer año quizá como pintaste no me dejaba él él manejaba y mire mi mamá se nos enfermó la llevamos a Houston a un hospital y un día ahí en el hospital platicando él y yo le dije mira te devuelvo la dirección pero yo no puedo trabajar así porque me agarras la mano para pintar y me prometió me dijo te prometo que te voy a dejar y si me cumplió afortunadamente me cumplió y ahí se acabó el problema en todos los años que estuviste como director general presidente del consejo debes de haber contratado a infinidad de gente muchísima cuál es el secreto para contratar bien yo creo que hay hay aspectos muy importantes número uno la integridad entonces yo lo primero que buscaba estoy hablando con una persona íntegra o con un mentiroso o con un tramposo o con un sinvergüenza entonces lo primero es ver si estábamos hablando con una persona íntegra después buscaba también si le pensaba el coco o no le pensaba te das cuenta de cómo cómo y después muy importante ser una persona chambeadora le preguntaba juega golf no yo no bueno pues ya gané por ahí iba la cosa o sea mucho cuidado al reclutar pero algo muy importante importantísimo que me daría pena no haberlo mencionado eso no es suficiente es importante saber contratar pero es muy importante educar formar dar recursos a esos jefes cualquier persona que va a tener cualquier acto de de autoridad tiene que ser alguien que reciba toda la información que reciba toda la adoctrinación para ser jefe tanto en el aspecto moral como en el aspecto material que sea trabajador trabajador honesto y que crea en los valores de la compañía si no se sigue ese proceso la compañía algún día va a fracasar ahora han construido una empresa gigante con presencia prácticamente en todo el mundo y han tenido que evolucionar el tipo de empresa que son precisamente por el mismo tamaño al grado de que ya se han enfrentado con situaciones en las que el mismo tamaño pareciera ser una desventaja el ojo regulatorio por prácticas monopolísticas como piensas tú de la libre competencia y el tamaño al que se puede llegar con una empresa como vimos yo creo que mientras siga con su filosofía la tiene garantizada porque la gente es gente en todo el mundo somos iguales todos le hago un comentario cuando inauguramos china que se lo compramos a ser alí el que estaba como encargado gerente le dijimos que íbamos a hacer una junta de consejo en china y nos mandó un papelito diciéndonos hombre les recomiendo esto esto y esto en china así se dice buenos días así se dice gracias y abajo decía un detalle a las mujeres no se les puede tocar bueno pues viene el momento de la inauguración le toca hablar a uno de los muchachos chinos que había trabajado con Sara Lee y que estaba trabajando con nosotros y habló maravillas que su vida le había cambiado que nunca se imaginó que una compañía y luego le tocó a la chica y la chica comenzó a decir lo mismo y de repente se le comenzaron a salir las lágrimas yo me paré y la abracé me abrazó no pasó nada no pasó nada la gente es gente entonces mientras haya una un respeto un atención de veras a la gente yo no veo ningún problema construiste o ayudaste a construir una empresa de clase mundial de la que millones de mexicanos no nos dimos cuenta pero muy orgullosos y al mismo tiempo has construido una familia muy bonita que conozco desde que soy niño eso sí bendice a Dios no no de qué te preocupaste en qué te ocupaste cuando estabas criando a tus hijos en qué me ocupaba en trabajar en relación a cómo los educabas cómo pensaste en cómo criar hijos que fueran a ser gente de bien un poco en las comidas se habla siempre damos gracias antes de comer ellos ellos veían que nuestra manera de comportarnos religiosamente era en serio era tomábamos en serio nuestra religión rezábamos en familia este y valores muy importantes como la castidad como la honradez como pues siempre fueron influidos para nuestros hijos ellos se dieron cuenta de que esa era la única manera de pues de responder a una familia y así ha sido donde maravilloso todo cuando piensas en el momento que vives hoy tienes 95 años 96 años y volteas a ver la gran historia de trabajo la vida la familia la empresa hay algo que te gustaría haber hecho diferente me gustaría poder seguir volando ya no pude traté de volar este avión y pues no muy difícil eso me hubiera gustado mucho pero fuera de eso soy feliz con mi esposa estoy feliz con mis hijos me gustaría tener mejor salud pero pues ya algo que bromeaba con Sofía cuando hablamos me dijo vas a ver a mi abuelo está flaco y fuerte le dije entonces no puede ser tan malo comer gancitos Roberto acabas de terminar de escribir un nuevo libro una revisión al libro que habías escrito cuéntame un poco más de este libro mira cuando me retiré mentalmente pensé todo lo que habíamos leído cómo nos había influenciado cuáles habían sido las razones para por la cual la compañía era diferente y dije todo esto no se puede quedar y entonces comencé a escribir el libro y a citar a cada uno de los señores estos que muy valiosos citar mucho la doctrina social de la iglesia que fue lo que nos apoyó a hacer una empresa diferente y luego hablar de trabajo porque no se dice mucho pero lo fundamental es trabajar una vez en una de mis conferencias un muchacho joven me dijo oiga al terminar en las preguntas y respuestas me dice oiga todo lo que usted nos ha dicho está a todo dar pero a ver dígame una sola cosa para triunfar en la vida y le dije integridad no le gustó saber dígame otra digo pues trabajo y si quieres te sigo diciendo más ahorro inversión inteligente y sobre todo tener el coraje de levantarse cuando uno se cae esos son los secretos de él ¿cuál crees que ha sido tu inversión más inteligente? mi inversión más inteligente fue haber comprado acciones de bimbo pedía yo prestado hasta a los médicos de mis hijos tengo ahí unos centavitos échemelo el secretario sindicato échemelo y pagaba yo intereses compraba acciones y fue la única manera como pude yo hacer porque yo empecé con cero empecé de 17 años trabajé 68 años en bimbo y la única manera de tener acciones fue ir comprando de una por una me fue muy bien gracias gracias a Dios porque los sueldos por más alto que tenga el sueldo no sirve podrías hablarme más de eso ¿cómo piensas sobre los ser empleado y tener un sueldo contra ser dueño o accionista? mira en bimbo todo el mundo puede ser accionista porque hay opción de compra de acciones al cabo de X años de antigüedad poquitos hay derecho a compra de acciones pero digo lo muy importante es trabajar de veras porque una cosa es medio trabajar y otra cosa es trabajar entonces eso es una luego ahorrar importantísimo es que el que no ahorra está muy difícil que lo haga y después esos ahorros invertirlos bien y eso es donde mucha gente se equivoca pero si uno hace esas tres cosas se crea un patrimonio seguro Roberto tienes una una frase que dices aprende a sonreír en México las personas no tienen esa facilidad ¿qué quieres decir con eso? lo que yo quiero decir es que déjame ponértelo de este ejemplo vamos a suponer que yo voy al consultorio médico y hay seis gente sentadas ahí si yo entro y me siento pues soy un grosero pero si entro y digo señores buenos días a lo mejor nadie me lo hubiera dicho pero yo si se los digo entonces y generalmente te contestan se sorprenden favorablemente lo mismo en un elevador te metes en un elevador y en vez de ir ahí callado buenas tardes como tal día caliente etcétera entonces eso es lo que quiero decir que hay que luego aprender a a verle los ojos a las personas saludar viendo a los ojos porque el ver que te saluda así pues no te saluda bien no eso es lo que quiero decir yo escribí otro libro si sabes ¿verdad? una novela la novela no es novela cuando me retiré dije hay 50 cosas que podría yo haber dicho y ya no voy a poder decir entonces escribí fueron 49 49 cosas que digo que hay que decir pensé las voy a escribir luego pensé va a ser aburrido cualquier sacerdote puede escribir esto mejor que yo entonces pensé en Dostoyevsky Dostoyevsky es un hombre que traía en el estómago 20 mil ideas ¿y qué hizo? pues que agarró a sus hijos o personajes y los los puso a decir lo que él quería decir pero uno de un modo y otro entonces yo dije yo voy a hacerle como Dostoyevsky tengo 49 ideas voy a buscarme 49 personajes entrelazaditos para que vayan diciendo eso que yo quiero decir y esa es la novela ¿cómo se llama? ¿y dónde se encuentra? La Hacienda La Hacienda de las Ilusiones La Hacienda de las Ilusiones ¿no lo tienes? aún no te lo regalo y yo te voy a regalar un libro que también te traigo a ti Ah, qué gusto léelo vas a ver parece parece una cosa muy tontita pero voy a enseñarlos a la cámara aquí los libros a ver entonces este es La Hacienda de las Ilusiones de Don Roberto Servitge y Estrategia de Éxito Empresarial de Grupo Bimbo este va en la cuarta edición cuarta edición y este bueno está en una y además te adelanto tiene 143 errores ortográficos porque el editor no se preocupó de pasarla por la computadora me dio una vergüenza pero yo no hice los errores fue él Roberto ¿de qué estás optimista hoy? de que puede haber un cambio en este país eso se lo estoy optimista Roberto para cerrar y agradecerte nuevamente por recibirme en tu casa si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que todo el mundo millones de personas lo vieran ¿qué diría? que amen a su prójimo como a sí mismo que quieran a la gente que yo creo que hemos sido creados para servir no para otra cosa hemos venido aquí para ser útiles para entonces si de veras lo hacemos no no a servirnos a nosotros servir a los demás de reflejo nos llega a nosotros pero servir a los demás yo me siento orgulloso de mi apellido Servid ¿qué por qué dice Servid? es lo que hay que hacer servir Roberto ha sido maravilloso platicar contigo muchísimas gracias por la apertura por recibirme en tu casa por el tiempo y la sinceridad como decimos eres un crack gracias por estar hoy aquí y compartir tu historia algo que quieras agregar yo le doy gracias a Dios obviamente todos los días de preferencia en la noche antes de dormirme esto es muy íntimo lo que te voy a decir ¿qué le digo al Señor? le digo mil gracias mil gracias primero ¿por qué? por por haberme dado la bendición de tener una religión católica mil gracias mil gracias por tener a mi mujer mil gracias por tener a mis hijos mil gracias porque nos ha ido bien en la cuestión en la vida mil gracias por ser mexicano porque me siento muy honrado porque por algo la Virgen de Guadalupe vino aquí por algo vino ¿por qué no fue a Rusia o a China? vino acá por algo ha de ser entonces yo me duermo siempre pensando de esa manera y me cuesta trabajo dormirme Roberto muchísimas gracias de verdad y muchas felicidades por una gran vida verdadero gusto de verdad gracias no te vas a comer no te vas a comer ¿por qué no? la gente cree eso es lo que cree la gente de mí cree que yo no como nada nada más de esto y pero para que veas que mira que bien los gansitos si nutren mira mira este es un recuerdo de vimos mira como estamos este lo escribí yo hace un par de años haz lo que importa se llama y habla un poquito de de cómo cambió mi filosofía de vida a verdaderamente ponerle atención a las cosas que mueven y no que te distraen y por darle gusto a la gente y por y al rato andas echando a perder lo que más vale todo lo que ayude a los demás es gracias por una vida de inspiración y ejemplo para millones muy amable mucha lo voy a leer a partir del sábado que me entregan mis antiguos si te gustó el episodio que estoy seguro que te gustó porque tiene unas lecciones increíbles disfruté muchísimo de platicar con alguien de tanta experiencia y tanto impacto en tantos lugares del mundo por favor comparte este episodio o algún clip o cuéntale a alguien usando el medio que tú quieras simplemente ayúdame a que los mensajes de cracks lleguen a más y más personas no olvides suscribirte a cracks en youtube spotify o apple podcast y si es ahí por favor calificanos con 5 estrellas para que más gente nos encuentre si te interesó algo y quieres indagar más puedes encontrar los links a todo lo que hablamos en las notas del episodio en cracks.la diagonal 262 y antes de irte no olvides que si quieres recibir de mi parte todos los viernes un correo muy cortito muy puntual cargado de valor con 5 bullets 5 tips artículos libros gadgets frases suplementos cosas que compro cosas que encuentro en internet que me recomiendan mis amigos o mis invitados y que creo que pueden ayudarte a tener una vida más productiva o a empezar una conversación interesante este fin de semana puedes recibirlo en viernes de cracks es un correo que mando cada viernes lo reciben cientos de miles de personas muchos de mis invitados al podcast así que vas a estar en buena compañía y puedes recibirlo totalmente gratis en cracks.la diagonal viernes simplemente regístrate déjame tu mail y muy pronto voy a estar en tu inbox eso es todo por hoy yo soy Oso Traba y espero que tengas una semana de cracks que nos acompañe